El Ayuntamiento de Monclova, en coordinación con las autoridades estatales, llevó a cabo el evento Arte para Valorarte, mediante el cual se busca concientizar a los jóvenes de preparatorias y universidad sobre los problemas de salud mental, informó la regidora de Educación, Rosadina Rotuno Aguayo. Se llevó a cabo el evento Arte para Valorarte, implementado por el Gobierno del Estado, en coordinación con Secretaría de Salud y Educación, en el que se estarán presentando la participación de jóvenes en obras de teatro, ensayos, entre otras actividades. ...darias y preparatorias que vinieran aquí a participar, bueno, más bien a disfrutar este evento, ¿verdad?, que se llama Arte para Valorarte, ¿verdad? Es una serie de participación de jóvenes por medio de como tipo obras de teatro, trajes, ensayos donde ellos pueden, para valorar lo que es la vida. ¿Tenemos cuánta gente está llena? Tenemos, está lleno, tenemos más de mil gentes, ¿verdad?, nos acompañaron las escuelas, la preparatoria de la Islao Farías, la secundaria Luis Martínez Garibay, la secundaria 39, la secundaria Carlos Espinosa, la secundaria Juan Gil González, la número uno, y la facultad de Psicología y la facultad de FIME, de Ingeniería, ¿verdad?, están muy contentos ahorita los chicos, ahí estamos con ellos, ¿verdad?, vemos sus caras de felicidad, donde están disfrutando este evento, porque les está ayudando mucho, pues, para que ellos reflexionen y vean cómo se debe de llevar la vida, ¿verdad?, con tranquilidad, ¿verdad?, con dedicación y no caer en depresiones ni mucho menos en cosas que afecten su salud mental. Sabe un poquito del programa porque veíamos que había primero una presentación. Van a hacer actuaciones, por ejemplo, ahorita está un cortometraje, que viene un bailable, tengo entendido, ¿verdad?, y luego, otra vez, en escena, los jóvenes que participan sobre pláticas para valorar tu vida, son de salud mental. ¿Este programa, quién lo implementa? Es gobierno del estado, lo que es salud, de gobierno del estado, salud, lo que es salud Monclova y nosotros educación. Para Zócalo Monclova, Lucero Castilleja. Bueno, en este espacio le he comentado de las acciones que está llevando a cabo el alcalde Mario Dávila Delgado, y pues como él lo comentaba en una entrevista, se están realizando trabajo para todos los sectores de la población. El día de hoy le tocó a los jóvenes y se presentó este evento que se llama Arte para Valorarte, en el cual participan grupos artísticos que previo fueron capacitados con información en materia de salud mental, que luego le hacen llegar de manera entretenida a los jóvenes. Y esto pues con el propósito de concientizar sobre el cuidado de la salud mental y también pues para prevenir los suicidios. Ya ve que en últimas fechas pues se han presentado con frecuencia estos casos de personas que se quitan la vida. Pues sí, Silvia, estamos hablando ya de 37 en lo que va del año. Esto no solamente en Monclova, es en toda la región centro de Coahuila. Y pues el sector de los jóvenes es donde más ha impactado este tipo de eventos. Pero bueno, por ejemplo, el más reciente, vimos que era ya de una mujer, ya de más de 30 años de edad. O sea que a todo mundo, o sea vaya no exclusivo de los jóvenes, también personas adultas y hasta la tercera edad, pues han tomado esta fatal decisión de quitarse la vida por su propia cuenta. Oye, Juan Ramón, y aunque pues la Organización Nacional de la ONU todavía no declara que se haya acabado la pandemia, pero bueno, pues ya se eliminaron las medidas de cuidados. Inclusive pues ya ves que ya podemos andar sin cubrebocas. La verdad es que ya hacía falta ver el teatro de la ciudad lleno y en esta ocasión pues lo llenaron los jóvenes de preparatoria y de universidad. Y pues son cosas que hacen falta, Juan Ramón, para pues mejorar a lo mejor esa salud mental ya ves después de tanto encierro. Sí, Silvia, también te he preguntado ahorita que veíamos las imágenes por la página de Facebook, le digo, ¿dónde es Silvia? Me dice, ¿el teatro de la ciudad? Y también pues me llamó la atención eso que bastante es joven, está completamente lleno este recinto del arte y como dice Silvia, pues ya de alguna manera ya vamos retomando la normalidad que teníamos antes de la pandemia.